Hola, hola, ¿qué tal? Nuestra gente de Centro de Sudamérica y el Caribe, aquí continuamos con Viva el Domingo, aquí con nuestra tercera parte, contentísimo porque continúa pues los artistas, nosotros deleitándonos con la buena música, los artistas pasando, los DJs, ha sido un día maravilloso, una tarde increíble con nosotros, esta tarde nos está acompañando en estos momentos, Yosan, está con nosotros, un artista venezolano que nos viene a traer su nueva producción y nada, vamos a exponer esta música buena de este gran artista venezolano. Hola, hola, la bienvenida a mi compañero nuevamente, Yosel Jiménez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, empezamos con la tercera parte, tercera parte de Viva el Domingo. En esta ocasión, damas y caballeros, nos venimos con otro súper invitado, en esta ocasión nos vamos a venir con Yosan. Una súper entrevista, Yosan va a estar acá con nosotros, queremos agradecer a toda la gente que nos ha estado mirando en Facebook, toda la gente que nos está escuchando, un súper saludo para todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Mira, antes de empezar con nuestra entrevista en vivo, hay que agradecer a nuestro sponsor del día de hoy, hay que agradecer a Irons, no se olviden, Irons, la nueva tienda latina de los hispanos, no se olviden, seis localidades, tenemos Escabro, Escabro, el teléfono 416-759-7368, el área de Rexdale, 416-213-9227, en la zona de Toronto, 416-789-2276, en la zona de Mississauga, a 949-6111, Branton, 905-456-2973. Bueno, bienvenido, Yosan, ¿cómo estás? Yosan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, hermano. Buenas noches, buenas noches, de verdad, estoy contento de estar, regreso en casa, casa porque es casa, así que, verdad, contentísimo con ustedes, y bueno, vamos a pasarla bien. Mira, Yosan, la primera, la primera, el anuncio que hay que hacer, me dice que tenemos unas cuantas sorpresitas para toda la gente que está acá con nosotros, Para toda la gente que nos está mirando en Facebook y para toda la gente que nos está escuchando, queremos anunciar el nuevo artista que entra en promoción oficial en Frecuencia 5, queremos agradecer a Yosan, Yosan entra en promoción en Frecuencia 5, y hay que recibirlo con un súper aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bienvenido a la familia, bienvenido a la familia, que Dios te bendiga, y de aquí para allá, progreso. Y por cierto, mira, la otra segunda noticia que tenemos, Yosan se va a estar presentando en el gran opening del nuevo nightclub que tenemos. Yosan, felicitaciones, muchísimas gracias, y haciendo parte de Frecuencia 5, nos enorgullece el saber que también vas a estar con nosotros en el gran opening. No, 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 sí, estoy bastante contento, ¿verdad?, de volver y regresar a trabajar con ustedes, ya que es una de las, vamos a decirlo así, una de las compañías que no solo está creciendo, pero que sí está trabajando y le está dando el valor al artista. Así que, de verdad, contento, y bueno, ahí estaré en marcha hoy. También quiero invitarle a la gente que no se pierdan este opening, que va a estar buenísimo. Perfecto, mira, un artista muy bueno, Yosan, venezolano, del corazón, venezolano de nacimiento, y por cierto, con mucha gente de Venezuela que te sigue también, ¿eh?, interesante. Sí, sí, bastante gente, ahorita está la gente pendiente, está pendiente de las 7 de la noche, este, por esta entrevista, no solo por Yosan, también con Frecuencia 5, la verdad que es muy vista en Venezuela. Mira, por cierto, hay que dar un súper saludo a nuestra hermosísima Esther, Esther también es de Venezuela, me dijo, y pude mirar la emoción que hubo acá en Frecuencia 5 cuando los dos se dieron cuenta que eran de Venezuela, increíble. Sí, 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 de verdad, yo no sabía, no, yo sí sabía que yo era venezolano, pero yo no sabía que yo era venezolano, así que bueno. Es lo que me dijo, y ella dijo, guau, Yosan es de Venezuela, me dijo, claro, Yosan es de Venezuela. Sí, 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 igualísimo. Mira, qué hermoso, hermoso encuentro, me alegra, me alegra que finalmente ustedes se reencuentren así como muy buenos venezolanos. Yosan, me estabas diciendo, qué buena sorpresa tienes, por favor, cuál es ese súper bombazo que tienes acá, y que viniste especialmente a Frecuencia 5 para anunciar a toda la gente que te sigue y te quiere. Bueno, una de las cosas es que he venido aquí a lanzar ese bombazo, bueno, para muchos será un bombazo y para otros será más que un bombazo. Este, perdón, una de las cosas es que, bueno, uno de los temas que va a salir pronto que se llama Es Amor, es lo que estoy haciendo con una compañía de Cuba, el tema es Cuba, sí, es la primera vez que estoy haciendo un tema con diferentes estilos y diferentes países. De verdad estoy muy contento, va a dar mucho de qué hablar por Frecuencia 5. Y otra cosita es que, bueno, he sido invitado para ser parte de un proyecto de cine en Nueva York, y está de la mano de un venezolano, cineasta venezolano, Enrique Ortega. De verdad, este señor, no sé qué palabra darle o qué nombre darle, ya que has puesto su interés en el... No solo en mi persona, pero en el artista que nos quiere engavetar. Ya sabes que él significa engavetar. Exacto. Engavetar y guardarnos. Este señor, de verdad, este, no solo yo soy el artista que estará en la película, también hay artistas de Santo Domingo y de Cuba también, y bueno, esto, esto, hasta ahorita, bueno, no lo creo, pues. No lo esperaba, de verdad no lo esperaba, pero bueno, muy contento, de verdad. Y una vez gracias a ustedes, de verdad, porque una de las cosas que estoy sonando y no solo es que me están viendo mucho en los Estados Unidos, porque a través de Frecuencia 5 fue que llegué allá. De verdad, siempre lo he dicho, como te dije anteriormente, siempre estaba agradecido, siempre lo he dicho de dónde vengo y a dónde voy. Mira, qué hermoso saber que las buenas noticias están viniendo de a poco, pero como dicen, seguras, de pasitos lentos, pero seguros, como dicen. Eso sí, es verdad, es verdad. Este, bien sabes que yo tengo en esto ya tratando de moverme y que la gente me, no me siga, pero me conozca. Este, ya tenemos varios años, ¿verdad? Exacto, exacto. A ver, 5 o 6 años. Y bueno, este, algo inesperado, pues, y no solo eso, ya hay unas cositas por ahí en Miami, tengo unos shows en Miami, regreso, voy a estar en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el carnaval de Barranquilla en México. Por cierto, esa gente que vaya a México, bueno, se puede lanzar el, va a ser, este, gratis el, 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 los carnavales, muy bueno, va a ser 3 días. La fecha exacta no la tengo, pero sí, ya está confirmado ya. Lo interesante es que es tu segunda vez, por cierto. Es mi segunda vez en México, sí, muy, 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 el mercado es muy bueno, la gente es muy, 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 de verdad. Dime la otra noticia, me estabas comentando que vas a ir también con, eh, con tu DJ oficial, ya, por cierto, dale un saludo. Sí, 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 ahorita está en Colombia, ahí, rompiendo la tarima, el DJ, DJ Tork, sí, Eric, este, mando salud y bueno, que siga, siga rompiendo tarima y que no se canse, que, 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 que tenemos un viaje, un viajecito pronto, así que, regresa pronto. Oye, yo no sabía que Tork estaba de vacaciones. Sí, y bueno, este, está trabajando ya, está trabajando, se fue de, 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 se fue, y sí, está trabajando en Colombia, este, estuvo en Cartagena y ahora, claro, está en Medellín. Mira, Tork, si, donde quieras, que, donde quiera que estés, un súper saludo para él. Tork. Un DJ súper, súper chistoso, eh. Oh, sí, 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 sí. Un súper chistoso, súper humilde. Y especialmente, cada vez que Tork, eh, lo fascinante de Tork, para toda la gente que, que nos está mirando, es que Tork trae sus turn tables. Sí. Y cada vez que viene Tork, pareciera que estaría trayendo un, un cofre de muertos. Sí, 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 es verdad, siempre anda armado y preparado. Y, 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 varias veces que tuvimos la experiencia de, 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 que Tork tocó en la radio, traía un súper cofre, y yo le dije, bueno, qué, cuántos muertos tienes ahí. Cuando vi el, el, ese, ese cofre que tenía, empezó a, sacaba sus turn tables. Algo muy, muy, inesperado. Usualmente no muchos DJs se siguen tocando con los turn tables. Sí, 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 él, él, él se mantiene, él se mantiene, él es una, él es parte del, del, del show. Es parte del show, sí. Ya que tú uno lo ve en cada show, entonces, es muy atractivo ver, 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 este tipo de, 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 de venta y show. Perfecto, mira Jorge, Jorge me estaba diciendo que tenía ahí un, un espacio para visitar. Así es que nos vamos con Dora Belle a la República Dominicana para Samaná de junio 1 a junio 8, son 8 días y 7 noches, también estará nuestro DJ Met en la República Dominicana, un precio tan solo por 1.238 dólares por persona, puede ser su apartado por tan solo 250 dólares. Nos vamos a la Romana República Dominicana con Dora Belle. Además la bebida es jaca, jaca sigue siendo la bebida energizante más importante de Canadá, jaca la tenemos en venta acá y en todos los supermercados. Y recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Frecuencia 5. A propósito de Frecuencia 5, quiero decirte que en la producción de nuestro hermano y amigo acá se llama Nadie te lo quitará. Háblame de esa producción, Nadie te lo quitará, tienes temas como Si tú te vas, el festival y ahora a gozar el amor. La producción, si tú te vas, es dedicado a mi hija, lamentablemente ella no está, está en buenas manos y en honor a ella, este primer Dan C.D. es dedicado a ella. Mira, y cuéntanos de la canción, una canción que llegó a ser un éxito acá en Frecuencia 5. Cuéntanos de esas memorias que te está trayendo la canción, si tú te vas a una salsa. Dime qué es lo que ha pasado, que ya no quieres estar más a mi hija. Y por cierto, por cierto, en unos minutos la vas a cantar en nuestra serie de televisión también, ¿eh? No, sí, sí, esa fue la primera canción que promocionamos aquí en Frecuencia, aquí y en Canadá. Dice acá le hicimos un éxito, ¿eh? Sí, 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 y sonó mucho también en New Jersey. Buena emisora, Adam Azamboy, con Jacqueline Maldonado, la reina de la radio, colega tuyo. Exacto. Buena amiga, y de verdad, gustó mucho también en Puerto Rico, a través del Varón, y en Sevilla, a través de Conexión, bueno, y hasta Israel fue a tener la canción. Sí, 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 sí. Tengo algunas preguntas para ti. En lo inmediato, acababas de hablar de que tienes algunas cosas que vas a hacer en Miami, otras que vas a hacer en México, tienes una disquera, digamos, cubana, todos estos proyectos, ¿qué podemos esperar en lo inmediato de ti? Lo inmediato que viene es el tema, este, que ya está compuesto por el señor Julio Palacio de Cuba, Santiago. Es un tema para mí muy bueno, muy bueno. Este, es una fusión entre son, salsa, timba, y un poquitico, un poquitico de lo que le llaman cubatón, pero más salsa. Pero ese es algo, algo que, 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 que no es nuevo, pero que es algo refrescante que la gente va a, le va a gustar mucho. Bien, eh, aparte de esos ritmos, te, 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 ¿tienes algún otro ritmo en tu producción? ¿Un salsa, un bachata? Sí, sí, sí. Tengo una bachata, este, tengo una bachata, tengo dos quizombas, y hay otra, por ejemplo, hay un tema que se llama, a, 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 ahora gozo yo, que es una mezcla de latino con un poquito de africano que es algo interesante muy bien, muy bien no sé de algo más que quiera brindarle al público que quieran saber las personas pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales las personas para encontrarte en las redes sociales ¿cómo te buscan? bueno, me buscan como Yosan Yosan Pérez es en el Facebook, en Instagram yo soy Yosan esas son las dos únicas páginas que estoy manejando ahora perfecto y a través de Frecuencia 5, por supuesto a través de Frecuencia 5 por cierto cuéntame de esa canción que siempre te trae tantas y tantas memorias esa canción venezolana que siempre la pones en tus conciertos cada vez que cantas, que se llama creo Mi Voz una canción muy bonita que siempre o el Festival o el Festival una canción que siempre y siempre la mencionas y siempre la cantas Mira, esta canción especialmente esta canción me trajo muy buena no recuerdo pero me trajo muy buena satisfacción ya que con este tema cerré los premios latinos Canadá fue escogida para cerrar el evento y que bueno que está gustando no ha salido todavía al aire pero está gustando y vamos a hacer un Dios mediante vamos a hacer el video de esta canción en los Estados Unidos posiblemente lo tendrá la gente ya en julio o julio agosto tocarte un tema importante los artistas está de moda y está demostrado que muchos cineastras lo buscan porque son figuras entonces vas a esta participación que vas a tener con un cineastra de una película ¿de qué se trata? Mira eso fue lo primero que me dijeron que por cuestiones vamos a decirlo de seguridad no quieren no podemos hablar de qué se trata pero si es una palabra por cuestiones de mercadillo no se puede hablar pronto la gente lo sabrá pero lo que sí tengo entendido es que a lo mejor puede que traiga controversia ¿me entiendes? acuérdate que todos los que están participando son músicos que de un modo nos hemos conocido ¿entiendes? este el tema en sí en la película es muy bueno es acerca de los músicos yo creo que voy a estar actuando con mi nombre y una de las canciones va a estar sonando de fondo también una de mis canciones va a estar sonando de fondo muy bien un consejo para los jóvenes que están subiendo ahora en estos momentos en la música a tu gente que te vea a través de las redes sociales a través de Frecuencia 5 aquí tienes la oportunidad de expresarte hacia todo ello tu público de verdad lo que le quiero recomendar a los artistas nuevos como yo es que que luchen por lo que quieren que perseveren que nada llega de un día para otro y que no oigas ni escuches el que tú no sirves y el que tú no vas a llegar porque eso es todo mentira así que siempre habemos gente aquí tienes Frecuencia 5 que a donde yo voy a donde yo he llegado y a donde voy es por Frecuencia 5 así que hay gente que nos quiere ayudar hay que buscarlo y no nada a luchar a luchar con lo que uno quiere yo sé y por cierto hablando de Frecuencia 5 es la cuarta vez que tenemos el placer de tenerte me acuerdo que tú fuiste el tercer guest cuando recién abrimos Frecuencia 5 yo creo que soy uno de los que fundadores coltores 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 primero que el lazo para la entrada sí de verdad siempre el placer es mío el placer es mío estar aquí porque yo sé que me siento en casa y bueno yo me siento sumamente contento con una persona tan humilde como tú así debe ser el artista el artista se le debe al pueblo se le debe a su persona yo súper agradecido de que esté aquí en Viven Domingo y siempre siempre donde yo esté y esté nuestro hermano José Jiménez será bienvenido mira gracias por echarme las flores Jorge el piropito el piropito mira entonces estás súper entusiasmado que te vienen muy buenas muy buenos proyectos la película que está pendiente el video que está pendiente de repente algún lugar aparte de Colombia me dijiste de repente vas a terminar yendo a Miami bueno si estoy yendo a Miami un trabajo muy importante una compañía que está surgiendo está subiendo o está allá arriba ahorita también estaré en Vancouver festivales por primera vez sí estamos hablando de ir ahora en abril a Trinidad y Tuego wow bien eso sí y vamos para el Caribe oh sí vamos a estar en el Caribe un buen ratito de repente para terminar de cerrar ese ciclo de repente tú me comentaste que hiciste una canción la canción extraordinaria de repente para cerrar el ciclo musical de ahí con esa canción de repente ya para sacar el video con el artista bueno vamos a ver que como va el video porque el primer video que se va a hacer es de el festival estamos por cierto hoy estaba hablando con la persona que va a ser que va a ser Enrico Ortega el mismo cineasta que a él le gusta mucho extraordinaria claro pero tienen esa las dos tienen ese mensaje de fiesta pero yo decidimos en hacer el festival porque es una música de nosotros y aparte que es la música de nosotros y tiene más significado es más significado y están envueltos todos los países latinos en el centro tengo una pregunta bien importante te la hago como dominicano te la hago como latino y te la voy a hacer de manera personal porque sé que eres venezolano si como siente el padecer del pueblo venezolano en estos momentos mira este las cosas están muy mal están muy mal y no es porque yo haya visto las redes y porque me lo han dicho yo estuve el año pasado bueno ahora están peor yo estuve el año pasado y vi cosas que cuando me fui ni pensaba que iban totalmente que iban a a pasar y eso de que la gente está yendo a los bolsilleros a comer es verdad porque yo lo vi yo lo vi y personas que vienen del trabajo no es personas que andan en la calle no es personas que vienen del trabajo una situación bastante crítica que se está viviendo pero bien esperando que nuestros hermanos venezolanos allá pues se arreglen las cosas mediante arreglos que Dios pues meta su mano y su buena voluntad bien para terminar esta entrevista super te doy las gracias 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 por venir al programa y será hasta entonces que estaremos todos juntos este sábado 3 de marzo en el ático y allá pues vamos a bailar y a gozar con la música de Jotza tú sabes cuando vi el nombre de este yo creo que mucha gente se va a reír que me está viendo ahorita en Trinidad de Tobago este el primer salón que yo toqué en Trinidad de Tobago fue se llamaba Ate lo primero que vi me trajo muchas memorias muchas de años porque yo estuve como 10 años y me trajo muy buenas muy buenas memorias y yo creo que ese nombre va a traer este mandale salud a la gente de Trinidad de Tobago ahí en Santos si hay a la gente de Trinidad mira por cierto lo interesante de todo es que ya después de la entrevista nos vas a hacer el honor de cantar en nuestro ser de televisión ya para terminar con como dice con broche de oro Yosan como se podría decir broche de oro y esa pequeña probadita para lo que esperan o lo que va a pasar este sábado 3 en el gran opening del ático no se olviden DJ Talk te está mirando desde Colombia saluda DJ Talk saludos saludos a DJ Talk que está rompiendo la tarima y cuidado no te vayas a que edad que tenemos tenemos que viajar pronto así que perfecto quiero aprovechar y mandar el celular la gente de Venezuela de verdad que me está apoyando un millón se les quiere mucho de verdad y siempre las tengo presentes la gente de Santo Domingo yo tengo varias personas los dominicanos sí 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 Cuba allá a mi gente de la compañía que me está apoyando también y bueno Angie la que llamo la jefa divine mi familia que está pendiente mi madre mi hermana y mucha gente que de verdad me sigue día a día y me soporta día a día perfecto mira muchísimas gracias Josan vamos a cortar solamente por unos cuantos minutos y nos vamos a transferir a nuestro set de televisión nos vamos a despedir con un súper aplauso a nuestro invitado de la tarde Josan una de las primeras de secuencia 5 muchísimas muchísimas gracias